Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Simón Tokur y para mí es muy pero muy grato volver a reunirnos con ustedes este sábado en este generoso espacio que nos brinda el queridísimo amigo Vincent el Pulpo Negro. En el espacio de Video Macumba, un clásico de todos los viernes y ahora, también los sábados, quiero antes que nada agradecer los infinitos mensajes que me han llegado a través de la web, por WhatsApp y por Instagram por la calidad de las películas que aquí nosotros exhibimos. Tanto los días viernes de la mano de Vincent, el Pulpo Negro, como los días sábado que estamos haciendo nosotros nuestros televidentes y en este caso de las redes mismos, saben que ponemos todo el esmero en conseguir estos títulos buscados internacionalmente en distintos sitios. Es por eso que desde nuestro lugar les queremos dar infinitas gracias por estar a ustedes ahí mirándonos. Esta noche vamos a ver una película que está relacionada con los tiempos actuales. Estamos viviendo momentos de violencia, lamentablemente inseguridad. Tiros van, tiros vienen y por eso hoy quisimos poner un western. Un western muy, pero muy especial. El título del mismo es La Casa del Oro, un espagueti western que mezcla un poco de suspenso, comedia y al mismo tiempo tiros para estar acorde a la circunstancia. Este espagueti western, filmado en España y en Roma en el año 1972, y si ustedes me permiten voy a ponerme las gafas, está dirigido por Juan Bosch y protagonizado por Antonio Stiffer, Daniel Martin y Tania Alverado. Más que nada, la historia y la trama se desarrolla en un anciano que mucho tiempo atrás robó una suma muy importante de oro. Por la misma fue atrapado y condenado, y cuando sale de prisión, repentinamente muere. Esta leyenda del oro que robó el anciano se hace correr por todo el pueblo y hay unos pistoleros muy simpáticos que intentan recuperar y saber dónde se llevó el secreto a la tumba para conseguir el tesoro tan ansiado del oro. Esta película tiene un significado muy especial porque ha sido la inspiración para varios títulos que vinieron después, a fines de los 70 y entrado a los 80. Van a encontrar personajes muy significativos y por sobre todas las cosas un diálogo muy, pero muy importante. Espero que las disfruten como las disfrutamos nosotros cuando hicimos la selección y recordarles que en todos estos sábados que vamos a estar juntos o a veces con otros integrantes que van a ser invitados que ustedes mismos conocerán a medida que pase el tiempo, estaremos tratando de poder satisfacer todos los pedidos que ustedes nos hacen. Tenemos ya una larga lista de títulos que han sido por ustedes mismos propuestos y tanto Vincent, el pulpo negro, como yo estaremos tratando de poder complacer con cada uno de ustedes. Antes de finalizar, quería responder a un mensaje que me llegó por la web preguntándome de dónde era yo, dónde me encontraba yo o dónde vivía. Yo vengo de los palices sirios, con mi familia, y por razones sentimentales y políticas estoy viviendo en la clandestinidad. No por eso, mi afición al cine fue lo que me permitió poder sobrevivir en un ámbito muy áspero y muy difícil. Mi padre, un hombre trabajador y emprendedor como mi madre, trató de darnos a los ocho hermanos nuestros la mejor enseñanza que fue educar y trabajar. Mi padre fue un hombre de trabajos populares, por así decirlo, y entre ellos fue manejar un taxi. Y recuerdo una anécdota, como la vez pasada que les conté acerca de mi abuela, la madre de mi padre, que un día manejando, haciendo un viaje, sube una señora muy anciana, que le permite llevarlo a un determinado lugar del Líbano, por entonces vivíamos ahí. Después de casi 40 minutos de viaje, cuando llegan al lugar, la señora le dice a mi padre que lamentablemente no tiene dinero para pagarle el viaje. Mi padre, muy enojado, le dijo, me lo hubiera dicho de entrada, anticipadamente, para evitar tanto viaje innecesario. Pero esta señora metió la mano en su bolso y le regaló una estampita. Le dijo, téngala, porque lo va a proteger y lo va a sacar de muchos apuros. Mi padre, poco creyente, refunfuñando, tomó la estampita y se la colocó en el bolsillo. Ya entrada la noche y casi viniéndose a su casa, mi padre levantó un viaje de dos muchachos. Los llevaron a un sitio medio desértico. Y al momento de cobrarles el viaje, uno saca un revólver y la apunta a mi padre pidiéndole la recaudación del día. Obviamente, como mi padre no era de pocas pulgas, empezó a forcejear con uno de ellos, mientras el otro abría la puerta y salía disparando. Hubo tres disparos dentro de la cabina del automóvil. Uno pegó en el techo, otro rompió el parabrisa y el tercero le dio directo al corazón a mi padre. Este individuo salió huyendo junto con su cómplice. Y cuando llegó la policía en la ambulancia, a mi padre lo cargaron para llevarlo al hospital más cercano. Cuando llegaron ahí, y viendo el trayecto de la bala donde la había impactado, la misma había quedado alojada en el pecho, en el bolsillo, donde tenía la estampita que la señora le dio. No había penetrado en el cuerpo. La policía retiró el proyectil y lo llevó para analizar y hacer las investigaciones correspondientes y científicas. Mi padre conservó durante muchos años esa estampita hasta el momento de su partida. Aquí está. Es esta. Todavía se puede ver el impacto donde pegó el proyectil. Y le salvó la vida. Por eso, a veces, no hay que malograr o refunfuñar con los consejos de los ancianos. Nunca sabemos en qué momento ellos te pueden sacar de un apuro o tal vez salvar la vida. Amigos, disfruten la película de esta noche y cuidado con las balaceras. Traten que ninguna les pegue en el corazón. Los saludo y hasta el próximo sábado, queridos amigos, corazón, boca y mente. Se despide Simón Tokur, un servidor de ustedes.